Rebozo, Rebozo de Santa María Mestizas que bailan, llenas de albuloso Entre los encantos mil de mi vaquería Álvaro de Blancas, Rojas de los Rosos, Cacitas de Paja de la Tierra mía Álvaro de Blancas, Rojas de los Rosos, Cacitas de Paja de la Tierra mía Muchacha bonita Álvaro de Blancas, Rojas de los Rosos, Cacitas de Paja de la Tierra Álvaro de Blancas, Rojas de los Rosos, Cacitas de la Tierra Mas después de eso, más vio a otro paso Que estén más aquí para esta padeada Vamos a matar tu car Que hoy en la noche y mañana Tenemos que zapatear Saca tu teclorico Que tu seca colorada Quiero que estés bien penada Cuando bailes el teclorico Y como dice, ayúdenle a todos ¡Júdenle! 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 un like con el estilo de ustedes.